Atlético Nacional se consagró como el campeón de la Liga Bet Play 2022 del primer semestre la noche de este domingo, sumando así su título número 17. Barranqueños, hinchas de este equipo de fútbol de la ciudad de Medellín no ocultaron su felicidad y se lanzaron a las calles de la ciudad para realizar una caravana celebrando el campeonato tras una final sufrida ante el Deportes Tolima. En sus motocicletas y vehículos con música, pitos, camisetas y la bandera del Atlético Nacional, ciudadanos de Barranca Bermeja recorrieron diferentes vías del puerto petrolero para festejar este logro tras varios años de que el verde de la montaña no ganara un título en la Liga Colombiana del Fútbol Profesional.